Buenas muchachos Vamos a ver Quiero dejaros claro Bueno, la gente que ya para empezar me conoce y me sobra y sabe que siempre es lo mismo y bueno, no debería dar ni explicaciones Hay gente que tienen canales o de pájaros, como el mío pero y yo ya sé esto como va porque yo ya he pasado tantas veces por ahí yo que no que se dicen que se menosprecian a otros compañeros de los canales o no sé qué vamos a ver cuando hay algo que no está de acuerdo lo he dicho pero algo puntual no he estado ahí todo un vídeo diciendo esto o un vídeo y otro vídeo y otro vídeo, algo puntual que no estoy de acuerdo por la manera de hacerlo por administrarse a los pájaros por lo que sea no está de acuerdo ¿qué pajarillo hay? bueno, ahora lo miraré no está de acuerdo pues lo he dicho pero ¿qué pasa? que cada vez que yo hablo yo soy perjudicado los demás ganan los demás ganan y yo perjudicado llega un momento que es que es lo mejor callarse en un final cada uno que diga que hablan de mí o que hablen bueno, esto ya es muy viejo esto es muy viejo no sé pero siempre hago lo mismo lo mismo, lo mismo yo no menosprecio a nadie en el momento que he tenido que decir algo lo he dicho he sido claro sincero pero es que hay gente vamos a ver esto hay que ganárselo esto hay que ganárselo yo creo que con sinceridad diciendo la verdad siempre transmitiendo pero es que hay gente que no sabe no tiene facilidad de palabras no sabe transmitir no sabe llegar no tienen conocimiento y a veces aunque tengan conocimiento no saben cómo enseñarlo cómo explicarlo no llegan al público vamos a ver si esas personas no llegan qué quieren que haga yo que yo hablo mal de ellos no hablo mal de nadie en un momento específico he dicho algo de alguna persona de algún aviario de lo que sea pues vale, ya está pero es que está claro que siempre me utilizan siempre me utilizan siempre y lo que está claro que tarde o temprano vienen en busca mía por buen camino por mal camino pero siempre ahí estoy yo ahí estoy yo ¿poyó? me siento utilizado ¿qué quiere que diga? me siento utilizado ¿con qué fines? pues con fines de crear jaleos porque a mí no me hace falta crear jaleos con este ni con el otro ni con el otro porque yo tengo argumentos para tres vídeos mirad ahora mismo tengo ahí pues también mañana subí un vídeo a mediodía a mediodía tres vídeos más o cuatro hechos ya para subirlo para subir este hoy es jueves mañana viene a subir otro vídeo sábado subir otro el domingo subiré otro no me hace falta nadie si es que a mí no me hace falta nadie si a mí me sobra con mi conocimiento y mi facilidad de palabras creo que me sobra me sobra para crear contenido no tener que hablar nada de nadie yo una vez que hablo algo de alguien puntualmente porque no estoy de acuerdo con algo que se le puede suministrar a los pájaros o a lo que sea o como se tienen los animales yo creo que yo puedo dar mi punto de opinión no le he dicho a un canario era un esto era un otro o sea que os he dicho como he tenido que decirlo como digo yo a mí me gusta debatir que la gente me debate que yo debata oye que yo no estoy de acuerdo con esto mira han sacado dicen que esto está pues mira yo no estoy de acuerdo porque yo lo hago así a mí me funciona así cada uno puede decir lo que quiera yo no soy un santo yo no tengo por qué llevar razón en todo lo que hago yo en mi diario solamente hago lo que creo no creo lo que veo que me funciona durante años no es una cosa que me meto en internet y porque vea yo uy mira esto que han hecho para los pájaros esto ya probado a ver no me funciona a mí yo lo trabajo así los pájaros durante años en la época de cría en la época de pelecha en la época de reposo no me hace falta nadie para nada yo soy independiente yo gobierno solo no me hace falta coalición no estoy a expensas de otros solito solo como dicen por ahí el güey el güey solo viene no hay falta nadie si cada vez que que ha parecido que alguien me ha mostrado algo se ha rimado a mí para algo como con otro fin al final siempre he salido tiroteado siempre estoy cansado a veces he nombrado a algunos aviarios oye meteros aquí veis esto porque el otro por algún lado me han tirado por el suelo tarde o temprano porque que quiere que los que le diga que se suscriba a la gente que entren a ver sus vídeos que no sé qué pues no señores no no puntualmente puedes decir de un aviario oye pues mira tiene este contenido o es interesante o lo que sea pero que cada uno igual que yo empecé yo empecé con el culo vestido con el culo vestido y ahora ya lo tengo pelado tengo el culo como un mono lo tengo pelado entonces cada uno que se cree su canal que se cree su contenido que haga lo que crea conveniente siempre respetando un mínimo a los demás que por decir oye Juan que tú le pones el huevo a otra cosa que ahora los comentarios que le pones el huevo ahí en el bebedero de los pájaros y eso hombre eso vale tú pones donde tú quieras y yo lo pondré donde crea conveniente no se lo voy a poner en el suelo pero yo creo pues yo lo hago así y yo creo que a mí que va bien y no a los pájaros no le hace daño ninguno ni le acepta para nada tú lo haces de otra manera pues mira yo lo hago así cada uno ya os digo ya os digo que hay muchas maneras de hacer las cosas hay muchas maneras de decir las cosas depende de cómo las digamos se van a interpretar de una manera u otra pero que yo no estoy tirando por el suelo a otros canales lo que pasa lo que pasa es que hay gente hay gente que se deja influenciar por otras personas porque hay gente que está callada un montón de tiempo y ahora de golpe que nunca se han metido en nada y ahora de golpe y ya está porque se dejan influenciar por otras personas que yo sé muy bien furano con quien habla con quien tiene relación ¿entendéis? entonces yo sé que se dejan a veces influenciar por otras personas que le calientan la sangre porque no son personas de debatir nada y ahora el culano hay un canal que a los demás canales los tiran por el suelo o no sé qué yo no lo he visto no lo he visto la verdad que no lo he visto me lo han comentado me lo han comentado Juan, verlo pero digo que no que no que no me da ganas de verlo ni ese ni nada que no que no que no quiero saber nada de nadie porque son todos iguales al final tú utilizas al final te sientes optimizado ¿por qué? porque es que dice que está en la punta en la cúpide claro que estoy la cúpide es que no lo veis es que no lo veis porque a la gente le gusta mi vídeo le gusta como soy claro directo con la verdad por delante con la verdad por delante no se puede decir una cosa y mañana otra o que diga una cosita y luego te enteres por otro lado que han dicho esto no no eso no es de ser persona buena persona eso es de dar a entender una cosa en los vídeos y luego tú por otro lado ser de otra manera yo soy claro soy sincero y me da igual con quien hable que siempre le voy a decir lo mismo siempre le voy a decir lo mismo puedo estar a favor de una persona me puede gustar más un canal que otro sí pero que al final que vosotros sois los que tenéis que hacer vuestro contenido crear contenido saber cómo 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 transmitirlo cómo enseñarlo en el momento que hay enseñarlo explicarlo llegar a la gente porque no hay solamente cómo hacer no sé qué o así lo hago yo y que te aburra viendo el vídeo que no te aburra viendo el vídeo pero claro también tiene que salirte las cosas creo que como a mí me salen que me salen pum y las suelto yo tengo un poco más de no sé soy diferente a mucha gente aquí en el trabajo y en el día a día y en todos lados hay personas que valen para una cosa yo no que valga a lo mejor 100% para esto pero bueno creo que me defiendo pero hay personas yo si me pongo en otro tema fuera de los canarios pues estoy perdido de palomas también tengo algo de raza de palomas de lo que he tenido de animales he tenido toda la vida pero si me pongo algo que no he tratado lo suficiente pues no sabría transmitir no sabría enseñar no sabría entender yo creo que a mí no me hace falta nadie yo soy como digo luego solitario gobierno no en solitario con mayoría absoluta los que necesiten de otros necesiten de otros a diario o de otros partidos como digamos en la política que tienen que darle su apoyo porque no tienen mayoría para poder mandar yo no aquí en el mundo de los canarios al menos en España me sigue gente de todo el mundo aquí le mando un saludo de México de Estados Unidos de Florida de Guatemala de Ecuador de Laos de 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 Cuba de Argentina de Cuba yo no sé la gente que me escribe si por lo que pasa si por lo que pasa por qué por algo es Juan gracias estoy aprendiendo mucho contigo la gran mayoría de comentarios y de y de por lo que pasa a montones a cualquier hora de España de fuera de España Juan gracias por ser como eres me gusta como eres como enseñas como transmites estoy aprendiendo mucho contigo ya me sobran todos los demás ya me sobran todos los demás yo no es que yo diga que estoy yo en la cúspide o que yo menos preso los demás los suscriptores míos los que entran a ver los vídeos estén suscritos o no son los que nos dicen ellos y yo los creo a ellos porque yo la verdad que me creo en yo confío en mí y creo que transmito transmito lo que es la guía de canarios en este caso es timbrado español nada más nada más intento crear contenido para que a la semana tengáis dos tres o cuatro vídeos o cinco para que no os aburráis para que a la misma vez que paséis un rato desconectando aprendáis algo porque hay mucha gente que me sigue y no tiene canarios ¿por qué no te callas? ¿eh? ¿por qué no te callas? como decía este hay mucha gente que me sigue ¿no pensaron que la gente que ve los vídeos de los timbrados todos tienen timbrados? algunos han tenido en alguna ocasión o han tenido lo han quitado o no han tenido y están echando hay gente que no ha tenido nunca timbrados y sin embargo les gustan los vídeos no todo el mundo que los sigue está criando pájaros por eso es que saber pues llegar a todo el mundo con algo diferente a los demás aquí está claro que hay canales de pájaros cientos canales de coches cientos canales de de bonsai cientos canales de de cocina cientos así 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 pero ¿qué pasa? de esos cientos o a lo mejor hay tres o cuatro que son los que resaltan ¿por qué? porque enseñan de verdad transmiten de verdad tienen conocimiento y lo transmiten de otra manera con facilidad sabiendo llegar a la persona que entiende mucho sabiendo llegar a la persona que empieza de cero porque yo creo que soy más o menos así que no quiero que a mí me digan porque aquí no hay nadie perfecto aquí no hay nadie perfecto todos cometemos errores todos tenemos fallos pero yo soy una persona más si yo cuando abrí el canal yo no sabía que iba a llegar a donde estoy ahora mismo no lo sabía ¿podría estar mucho más arriba? podría estar si a toda la gente le hubiera aplaudido lo que me han dicho siempre hubiera mirado para otro lado yo estaría mucho más para arriba tendría muchísimas más suscriptores tendría muchísimas visitas pero ¿qué pasa? que yo no sería yo yo no sería sería otra persona sería una persona en el canal haciendo unos vídeos y luego por fuera sería otra persona totalmente diferente como yo aquí y en la China y en la Táctica y donde sea soy el mismo si me coge de aquí y me pone en otro lado se hace lo mismo no voy a cambiar me lleve yo donde lleve creo que por eso tengo ese punto diferente a los demás pues entonces mirad canales hay muchos hay muchos mucha gente que ha hecho canales han estado un tiempo ahí que tal que la cocina está medio aquí muchos han desistido han dejado los canales de lado porque han dicho que que no que no que no se me sabe que iba mejor a descubrir la América muy temporal y la rueda del molino y eso está ya que es más antiguo que me ha como digo muchas veces lo principal ser natural hacer las cosas como te salen hombre tienes que tener conocimiento si no que vas a hacer cuando hagas un vídeo tener imaginación ser como es uno no dejar de influenciar por otras personas y yo como yo ni leo libros ni me meto en youtube a ver como hacer para que el pájaro este ni como ni nada ni nada esto es todo aquí de año y año y año criando pájaros aprendiendo de las personas yo cuando empecé no sabía lo que se oye de los pájaros de aquí a los pájaros llevamos un tiempo criando pero claro tú solo tampoco aprendes aprendes pero no lo mismo yo me apunté a una sociedad de pájaros la sociedad nos juntábamos canalicultores uno con más experiencia otro con menos experiencia pues entonces ¿qué aprendíamos? aprendíamos de todos los que llevamos muchos años criando pájaros entonces pues mira mamá pasaba este no sé qué es un guante y a lo mejor una persona más mayor que tiene mucha experiencia ah pues mira pues ha hecho así asado y ha hecho y mi hija tú lo probabas y yo o sea pues es verdad entonces yo he aprendido de mucha gente de qué vamos a aprender nosotros solo si podemos aprender aquí equivocándonos 40.000 veces volviendo aquí otra vez es verdad que la experiencia como más se aprende no es porque te digan a esto así o al otro no como más se aprende la práctica es de la práctica es como más se aprende y te equivocas tú mismo y te vas a dar cuenta que te has equivocado e intentas rectificar la próxima vez que te pase rectificar ese error entonces tu conocimiento hace mucho te vas aprendiendo desde todos los años y sobre todo también en los pájaros fijándote en los pájaros observación no solamente llega a echarle de comer salir aquí tirando observación de los pájaros los pájaros no lo transmiten mucho nos dicen cosas pero hay que saber interpretarlas en cada momento en cada momento entonces tú actúas de una manera o de otra entonces hay algo que quiero decir por tenerlo claro además mucha gente la mayor gente ya me conoce sabe como soy sabe que esto ya no nos va a hacer lo mismo de siempre esto lo mismo de siempre no nos va a pillar de sorpresa porque al final ya lo digo yo tarde o temprano todo lo a diario todo lo a diario temprano español porque el que tiene que hablar de postura de color de otra raza pues bueno pero todos a diario temprano español al final me pinza me pinza que si he dicho esto que si se cree que tal que si se cree que tal que fíjate que fíjate que no sé qué que es lo mismo mirad señores hacer vuestros vídeos hacer vuestros vídeos crea contenido es lo que hago yo a veces hasta aquí hemos llegado voy a decir cuatro palabras y ya está doy el discurso doy el discurso y me olvido y me olvido sigo haciendo mis vídeos como vais a ver no ves que vídeo hago vídeo a uno es larguísimo tengo que subir uno a lo mejor subo mañana viene de 50 minutos o por ahí ese vídeo os va a gustar ya veréis como ese vídeo os va a gustar hacer vuestros vídeos dentro de los conocimientos que tengáis más o menos hacer vuestros vídeos olvidaros de lo que nos diga este olvidaros de lo que nos diga el otro no dejaros influenciar por otras personas por terceras personas que hay gente que va con la malicia hostia que va con la malicia pero lo sabemos todos ya está y no quiero decir más y no quiero decir más si no quiero decir nada más pues ya está me callo si no quiero decir más pues me callo ahora voy a poner una cosa aquí para que veáis que ya ya he traído el ule ese para la mesilla por eso digo que no nos va a pillar nada por sorpresa muchachos me conocéis y os conozco a vosotros yo sé que esto siempre es lo mismo al final echan mano de mí por algo será por algo será cuando un canal como digo tiene acogida pues por algo hay que transmitir hay que enseñar y llegar a la gente y llegar y tener aceptación está claro que no podemos agradar a todo el mundo nadie jamás pues muy bien que lo hagas pues muy bien que digas siempre va a salir que van a salir comentarios y gente negativa siempre y tenéis que tener claro una cosa sin trabajo no hay recompensa no esperéis no esperéis sin trabajo que venga aquí que venga la fama entre comillas por decir algo sola que sin trabajo no hay recompensa no hay beneficio no hay recompensa aquí nadie da nada la cosa que a ganársela ya os digo ya os dicho antes que la verdad que vale vale que no pues que se dedique otra cosa ni más ni menos bueno os voy a enseñar esto mirad el hule sabes que se puede si le quito el papel este que tiene de abajo se puede pegar es agresivo o sea que lo puedo pegar pero no lo voy a pegar me sobra por los lados que un poco más largo así he pensado de no pegarlo lo he doblado lo he metido por debajo por los dos lados y ya por lo menos a la hora de limpiarlo a la hora de limpiar lo que está poniendo lebro que ya los pájaros la hojita ya sabéis me encanta también los pájaros lo lavar y ya está lo lavar y no hace falta de salir más nada lo la veis un poco con agua y ya está y esto a la hora de limpiarlo es que se había cagado un pájaro no tenía antes un nido de pichones en la mano anillando a la hora de limpiarlo pues mucho más curioso es le pasamos una toalita y ya está bueno una cosa es que yo no sé pero es que nunca estamos tranquilos nunca estamos tranquilos mirar lo que he hecho el cocido huevo para los pájaros y fijaros fijaros que me sale una persona me pongo un comentario que no sé de dónde será espero contribuir pero hombre no quiero molestar ni crear malos entendidos pero el huevo porque puse el vídeo de hoy con los huevos cocidos el huevo está demasiado cocido y se nota en la esfera en la yema que es más oscura o no sé y eso es eso es que era malo para las personas dice y mucho peor para los animales palabras que era malo que era tóxico para las personas o algo así ahora recuerdo bien la palabra exacta que era tóxico o algo así sí para las personas y mucho mucho más aún para los animales para la vez digo mira hoy yo la primera vez que escucho eso porque está el huevo muy cocido porque dice que estaban los huevos muy cocido digo mira yo en los años que tengo el canal ya sólo falta dos cosas una es aquí está el dibujo me parece que esto es un globo monta en globo y la otra vez que me den por ahí y yo creo que a veces yo no sé si son conscientes pero hay gente que también da yo no jamás he escuchado decir que un huevo poco de lo más es una toxina o es tóxico para las personas y más un palo animales no lo sé si usted tiene conocimiento decímelo porque vamos que yo cuesta los huevos cuando he conocido huevos para mí o para la familia o mi mujer o quien sea y una vez después han estado cinco minutos cociéndose otra vez han estado siete o ocho los que haya sido vamos que no sé no sea que hasta aquí punto se puede ser tóxico para una persona el cocelo un poco de más o para un pájaro no sé qué queréis que os diga no lo sé pero me parece ver mis opiniones que me parece que que nada que voy a seguir como voy y ya está entendéis lo que quiero diciendo que dicen que diga que esto sí como para la persona si lo apuesta de más con no 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 lo que más los bajos al momento van de maravilla después de cuando ahora mismo y luego la gente de momento En el momento estoy vivo o medio vivo. Vamos a ver por donde voy poniendo el huevecillo. Acabo de poner el huevo muchachos y están ya el macho y la hembra en el nido. En el nido si. En el huevo comiéndoselo. En el nido digo. Es que la cabeza no está bien. La cabeza no está bien. Bueno. Ah, y la huevera. Es que por aquí tengo una. He cogido alguna para fregarla. Por ahí me preguntaba. ¿Tú cuánto tiempo le dejas el huevo cocido a los pájaros? Todos los días hay que cambiárselo. Todos los días hay que cambiárselo. Y vas cuidado con la calor, pero eso hay que cambiárselo todos los días. ¿Qué pasa contigo tía? Nada más por allí. Primero. Yo les pongo. Si yo ahora mismo nada más que les pongo a los que tienen pichones. Yo les pongo a los que tienen pichones. A los que no tienen pichones no les pongo huevo. ¿Para qué? Más huevo, más cosas. ¿Para qué? ¿Están criando? ¿Tienen pichones? Pues vale. Le ponemos una fuente de proteína natural. De calcio. Mejor que huevo cocido es que no hay nada. Ningún producto ahora mismo. Toda la vida hemos criado con huevo cocido. Toda la vida. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Toda la vida huevo cocido. Y eso que antes pues no se podía. Pero bueno. A veces pues se le ponía, se le acompañaba con un poco de huevo cocido a los pájaros. Pero ahora llegamos a un punto ya, que si está muy cocido, es malo. Que si está poco cocido, tiene salmonella. Que si... Porque no sabe uno ya que hacer o que decir, o no sé. No sé si poner a cada pareja un cartel en la jaula. Y es que bajo su responsabilidad de cada pareja, que se coman el huevo, ¿no? Una cosa que no sea buena, se la voy a poner yo a los pájaros. Es que vosotros queréis que mi pájaro enferme. Y yo quiero que mi pájaro enferme. Pues no, no faltaba más. No hombre, no. Cada, cada, cada agricultor, iba a decir cada agricultor. Cada canal agricultor. Quiero lo mejor para sus animales. Como cada ganadero, como cada... Lo que sea. Jamás le va a poner algo a los animales que crea que puede ser... Que crea que le puede hacer daño de alguna manera. Jamás. Never. Never. Nunca. Jamás. Never. 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 Never, never. 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 Bueno, como sea. Que... No sé qué tal. Pues no le pongáis. Yo solamente os enseño como yo hago las cosas. Como lo que yo le ponga a mis pájaros. El que tenga la más mínima duda. Que le digan por ahí. Oye, lleva cuidado. Que no se lo ponga. Ya está. Directamente. Que no se lo ponga. Pues no una vez que dijo uno por ahí hace ya tiempo, bastante tiempo, de ponerle maíz dulce. maíz las panochas que sabe que le pongo a los pájaros y uno que puso un comentario que no se me olvidará que me echaba la culpa de que un amigo de eso habían muerto los pájaros y había sido por ponerle el maíz dulce maíz crudo de las panochas yo sé que le pondría tú si no sabe lo que eso son chorradas como dicen chorradas le va a echar la culpa al maíz pero que maíz le puso a ver si le puso maíz de ese duro para los cochinos se traga un pavo un granulazo y se ahoga y me decía que a ver si es por culpa mía anda muchas gracias que detalle que desayaste no esperaba menos veis como soy como soy cuando tengo que decir una cosa la digo a lo mejor me equivoco pero normalmente cuando digo algo porque tengo algo de certeza a lo mejor no es el cien por cien creo que podría ser un porcentaje de ato estoy con un huevo en la mano está aquí está aquí no se me ha pensado estoy con un huevo en la mano vamos a ver cuál le va a tocar ah ya sé una que ha sacado ahí arriba una chavilla con muña ha sacado y le vamos a poner el boletillo ha sacado ayer ayer cuando se le sacó toma este patín ahora que digan lo que quieran nosotros comemos lo que yo pongo vamos me lo como yo si esto es como es mejor que yo mixtura una mixtura que lleva 8 o 9 clases de semillas madre mía de tal los animales en el campo sufriendo que no ha llovido no hay una semilla no hay una planta no hay una semilla y esto lo tenemos que parece que estamos criando caballos de carrera caballos de carrera este le he puesto a este patín ya sabéis que de la manera que atendéis vuestros animales los criáis los atendáis lo que le pongáis todo eso todo eso se nota ese trabajo se nota todo el año en los ejemplares en los pájaros ahora unos pichones bien criados que no les falte de nada y cosas cuanto más naturales posibles pues se crían sanos se crían fuertes se crían más fuertes frente a las enfermedades crean más resistencia es como una persona que hombre que está que está bien que no le faltan carencias de nada pues claro como va a ser igual quien pilló un resfriado antes uno que que tiene el azúcar a no sé cuánto el colesterol a no sé cuánto el otro a no sé cuánto y no tiene nada bien pues las plagas van a por él en cuanto hay una chispa de nada ya tienes ahí todos los indígenas metidos en tu cuerpo claro con los pájaros igual después de ser frente bien criados bien tenidos en un sitio aireado que les dé el sol que les pase el aire que haya pasos de aire no pasos de aire por un lado y por otro que pase por ahí una ventisca bien orientado entonces los aviarios hay aviarios que sufren más enfermedades otros menos pero es por la alimentación tiene mucho que ver la orientación entendéis es un aviario que está en el interior que no tiene ni ventanas todo el día la luz puesta el aire el mismo aire ahí no se regenera que no que no que no que no y que no y que no no es lo mismo que les dé el airecillo la luz la luz del día el sol no, no, no es igual no, no, no no puedes discutirme eso no vamos ahora tengo medio huevo en la mano a ver eso ya están grandes sobre todo me gusta ponerle el huevo vamos a ver están ya que han saltado el nido están ya casi para detectarlos pues también les pongo la verdad que a veces les pongo a todos pero no les pongo yo todos los días huevo eh amigos a lo mejor les pongo dos veces en semana eh a lo mejor les pongo dos veces en semana no les pongo todos los días que va entonces me hace falta aquí a mí una pollería entera no es lo mismo que el que tiene cuatro parejas pero X parejas y es que a veces les pongo hasta las que quedan las hembras que quedan en la jaula de metro y todo entonces eh les pongo mejor dos veces en semana por ahí no les pongo más no les hago más de dos veces en semana ya está ya la aportamos esas dos veces en semana pues le aportamos unas proteínas naturales una fuente de calcio ¿entendéis o no? más más todo lo otro que tiene que es que las mezclas que le ponemos las semillas que le ponemos también contienen proteínas y vitaminas y minerales entonces para mí por eso digo yo me insisto tanto en eso que no es necesario ponerle tanta cosa a los pájaros porque es que ellos no lo requieren tampoco si tú a los pájaros te pones una pareja de criadas y está sana y está fuerte y está en condiciones el macho y la hembra le ponen un poco de mixtura que no tiene que ser una mixtura especial y un poquito de brócoli cuando saque pichones una hojita de lechuga un poco de brócoli un trocito de calabacín le vas cambiando un trozo de manzana y es suficiente es suficiente no le hace falta ni pasta de gría pero bueno pero bueno siempre como somos como somos los caracultores pues ponerle su bizcochillo de esto huevo germinado y queremos ponerle que los pájaros estén y ceben lo mejor posible sobre todo a la hora de la ceba a la hora de que embuchen porque está claro que si a los progenitores les ponemos unas cosas que a ellos les llama la atención y les gusta por ejemplo huevo venga venga enchase de huevo de seguida van a ir a los pichones a darle de comer les pone germinado fenómeno a los padres les encanta a comer satiforra de seguida a darle de comer a los pichones no es lo mismo que si le ponemos una apiste solo a los pájaros por ejemplo que hay pájaros que crían solo con apiste están acostumbrados a eso pero a lo mejor llega le pone un poco de apiste solo le pone apiste de puñado cada 3 o 4 días y no le pone prácticamente casi más nada porque quiere que le den a los pichones y hay parejas que si lo van a sacar adelante con muy pocas cosas pero yo creo que ellos tienen que estar siempre ahí bien alimentados y que tengan cosas que a ellos les llenen que les guste que les atraiga por ejemplo el brócoli si queréis poner huevo cocido una mistura que les guste a los pájaros ¿me entendéis por dónde voy? pues explícadme lo que yo ya no sé por dónde va si lo sabéis si lo sabéis mejor que yo si tenéis una cámara aquí puesta 24 horas tengo una cámara en el techo la voy a conectar a internet al youtube 24 horas emitiendo aquí cuando yo no esté que vosotros también podéis ver los pájaros bueno vamos a ver ese tiene aquí uno me quedan aquí los trozos para con eso no son vale 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 además se pasa una huevera o una esta de los huevereros que tengo por ahí sabéis que está la pajalería le he pagado un saco que le debía de mixtura me he traído otro y no me he acordado de la huevera de cabeza pero bueno me apaño con lo que pillo en el caso en el caso saber apañarse ya lo metió ahí y tal macho mirando al huevo de riego me he quedado de cabeza pues esa no tiene nada esta también ha sacado esta nada esto también tiene el huevo pues me he dejado abajo tres huevos más luego luego me he empolgado nada voy a tener que subrírmelo yo tengo otras cosas yo la mujer es un sopa de esta con pelota y hígado y lo dije esta más exagerada para hacer de comer que yo para echarle a los pájaros ya está el macho ese acabo de ponerle huevo ya está el macho ahí le voy a poner yo de verdad yo disfruto viendo los animales como comen y cosas que a ellos les gustan que se yo que son buenas cosas me disfruto por eso me molesto poniendo cosas y venga y ahora escojo de esto ahora escojo del otro y es un trabajo y luego ensucian más las jaulas los comereros los comereros pero es que me gusta criar así los animales a lo mejor hay gente que no lo entiende yo que lo sé porque cada uno que los crie como quiera pero es que a mí me gusta criarlos así bueno este vamos a ver para cuál va por aquí he metido yo si he metido por aquí ante alguna huevera que la he entregado si siempre aparece todo os lo digo no se lleva el gato aparece aparece me voy a ir a traer venga esto para esto ah esto tiene huevera pues nada ya tengo la huevera para otro me voy a subir me voy a subir la dejamos aquí la huevera me voy a subir la otra tres huevos y se lo voy a repartir por aquí a los nuevos que tengo apartados también le voy a poner están repasando ya empiezan muy pronto le voy a poner también huevos así vale los nuevos algunos se han criado con los padres pues se han criado algunos que han tenido pienso y otros pues no han tenido pienso pero les puse aquí un comedero corrido en cada jaula de metro con un boludo de pienso hostia y le tira le tira le mete en mano le mete en mano bueno amigos ya está voy a cortar eh tenés claro eso yo que soy claro y digo las cosas conforme vienen no me gusta callarme nada ni ocultar nada está claro que a todo el mundo no le vamos a agradar pues bueno pero es que yo creo que lo que digo llevo bastante razón la gente no habla la gente se calla la gente porque no le digan o porque tal o porque no vayan a pensar que tal no 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 sed como eres en cada momento di lo que tengas que decir y punto y el que quiera está está y el que no pues hasta luego hasta luego Lucas ¿no? venga adiós amigos aquí está no no